...que la Ministra había dicho en el Congreso que el cuerpo estaba en la camioneta. ¿Qué hizo en ese momento rápidamente el Gobierno? Desmitificar y decir que esto era un corte editado de una conversación más larga que se había producido entre dos teléfonos. Acá si le pido a Nora, si nos ponen en la pantalla y leemos el contenido de la carta, vamos párrafo por párrafo para que se entienda bien. Bueno, señor Director Nacional, en virtud a los audios publicados en el día de la fecha por el Diario La Nación en relación a la causa Maldonado, haciendo alusión a un audio que dice, ahí está, hablando todavía, aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la Sargento Santirana, informo al señor Director Nacional lo siguiente. Para ahí, para ahí. Primera interpretación, Chiche. El corte ese que dice, ahí está hablando todavía, se refiere a Bullrich. A Bullrich. Aparentemente dijo que él tenía a Maldonado en la camioneta, era la Sargento Santirana. Es decir, el Sargento dijo la Sargento. La Sargento es hombre. Sí. Ella invoca a la Sargento... A ver, está el audio, Chiche, a ver. A ver. Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la Sargento Santirana. Ya partió en error, que la Sargento era el Sargento. La Sargento es el Sargento, por su condición sexual, aparentemente en gendarmería le dicen la Sargento, y esto llegó a que Bullrich, sin saber de qué se trataba, dijera a la Sargento, porque le informan de esta manera, y ella repite, sin saber de qué se trataba, si era la Sargento o el Sargento, y lo llama a la Sargento Santirana. En este contexto, ¿qué hace el gobierno? Dice, no, esta conversación es una conversación menor, editada, cortada, no niegan el origen. Y ahora te pido que, en el punto uno... Dice que el suscripto fue el receptor del mencionado audio, da el número de celular, siendo el emisor, el Sargento Pablo Grillo, da el celular, con prestación del servicio de chiquito. Quiere decir una sigla interna de la Sarmería. Eso quiere decir chubut. Ahora, los teléfonos son efectivamente del chubut, el de arriba 02944, eso es chubut, 0280, eso no es chubut, y claramente identifican y dicen, sí, es verdad, la comunicación sí existió entre estos dos celulares y entre estas dos personas. O sea que lo primero que se rompía era que la conversación fue cierta. Los teléfonos existen y sí existió esa frase, pero el gobierno dice en otro contexto. Nunca se escuchó, Chiche, la conversación completa en el contexto que ellos dicen. Solo se escuchó lo que supuestamente está editado. Vamos al punto dos. Que el día que fue emitido fue al mismo tiempo en que la ministra era interpelada en el Congreso de la Nación en horas de la mañana sin poder precisar el día en este momento. Como que no sabían. Tres. El contexto de los mensajes de voz fueron en principio de preocupación por parte de mi camarada por la situación que estaba viviendo, que se estaba viviendo. Cuatro. Para luego, en un término jocoso, preguntarme si escuché lo que dijo la ministra cuando me nombró. A lo que respondí que solo escuché parte de lo dicho, pero que no escuché que me nombrara. A lo que él me responde con el mensaje de audio que dice, ahí está hablando todavía, aparentemente dijo, que el que tenía mal donado en la camioneta era la sargento Sartirana. Acá lo que... No entiendo un pinto. Bueno, ahora, arriba, por favor, para ver la firma, chicos. La firma. El bolsón le escribe directamente quién. Vamos abajo, chicos, a la firma. Un poquito más. A ver. Ahí está. Sergio Alejandro Sartirana. Sartirana le contesta. La sargento le dice, por esta carta, al jefe nacional de Gendarmería, al director nacional, le escribe mano a mano, supuestamente porque el director nacional le pide a Sartirana, salté ese toda la cadena de mandos, mándenme una carta directamente a mi oficina explicando lo que pasó. Sartirana escribe esta carta mano a mano, como yo le escribo a Chiche, dirigida al director nacional, le dice, mire, todo joda. Lo que digo es, pero que Sartirana dice que nunca llevó el cuerpo. Sartirana dice. Es el descargo de Sartirana ese. Es el descargo del imputado. Pero Sartirana no dice que no lo llevó. No dice que no lo llevó. Él no niega nada, Chiche. Por eso. Contextualiza la conversación, dice, sí es cierta, pero mire, en realidad era una joda, y se lo manda el director nacional. Nunca niega nada, pero lo más ridículo de todo esto es que afirma todo lo que se decía, que la conversación existió, que los teléfonos eran de ellos, todo eso lo confirma Sartirana. Y como si fuera poco, Igual la bolsa negra, para mí no tiene un cuerpo. Chiche, hay más fotos. No, no, para mí. Yo te voy a mostrar dos en privado ahora, en el corte. De la misma bolsa y de la misma camioneta. Yo lo que te digo es esto, Chiche. Hasta ahí, digo, por esa imagen, digo. Yo te digo esto. Pero puede ser, todo puede ser. Vos, director nacional de gendarmería o presidente, tomás en serio una carta dirigida a vos por el imputado, donde te dice, mire que no tengo nada que ver, dirigida directamente a vos, sin escalafón de cadena de mando, te mando la carta a tu casa y te va. Yo tengo entendido que les pidieron. El director nacional de gendarmería dice... Creo que los descargos se hicieron de ese modo. Dice que él pidió que se elimine la cadena de mando. Yo te contesto. Yo te contesto. Es una locura, Chiche. Que se haya tomado en serio. Esperá que me voy a 25 años. Esperá un segundito que está hablando un amigo. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale.